¿Quién te aplimos antes de bajar el mantalino? ¡Luchamos a bajar el mantalino! ¡Mantalino! ¡Muchamos a bajar el mantalino! ¡Súbamos! Bueno, muchachos, ¿pueden bajar el mantalino? ¡Sí! ¿Pueden subirse el palo? ¡Sí! Bueno, muchachos, hay una cosa importante. ¿Pueden bajarse en el palo? A mí me extraña, papá. A mí me dicen el batería mono, porque así como subo, así bajo. ¡Soy el napa, soy el napa! ¡Soy el napa, soy el napa, soy el napa, soy el napa! ¡Está bueno vos, botas poderoras! ¡Soy el napa, soy el napa, soy el napa! ¡Soy el napa, soy el napa, soy el napa! ¡Soy el napa, soy el napa, soy el napa, soy el napa! ¿Pueden luchar? ¿Se pueden subir y se pueden bajar? ¡Sí, botas! ¿Me ayudas, mi hijas? ¡El siguiente! ¡Soy el napa, mi hija! ¡El siguiente! ¡Ah, sí que está corto, hasta no lo voy a aguantar! ¡Ayuda, papá! ¡Vamos! ¡No se hagan tribulado ya no aguanto! ¡Ay, oh, mi gos! ¡También, una granda! ¡Permite, Tommy, hay una maluda! ¡Muchas, hay un pequeñín doglante! ¡Llega, batería! 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 El hecho humilo que como él no hay dos Con batería y forjáis Siempre son la mera tos Con su vestimenta blanca y su teco mate Ellos son los cuatacines los comediantes de guate